Gracias, Presidenta. Buen día. Tras la muerte del Carrero Blanco, el terrorista de Estado que no asistió a su entierro, Francisco Franco, afirmó, no hay mal que por bien no venga. No sé si deberíamos reclamar una condena formal de aquel señor Bajito, que fue general, de voz aflautada, que tantas penas de muerte firmó para que sea procesado por fin por enaltecimiento del terrorismo, del terrorismo de Estado y del otro. Pasamos en la transición de la democracia orgánica a la democracia del absurdo, de aplaudir con gusto o por obligación a Franco a callar sus desmanes y silenciar a sus víctimas. Y ahí seguimos, bajo una democracia adolescente aún amenazada. Con un Partido Popular que hay días que se levanta, eso es verdad, pocos días, con ánimos de parecer progre y al día siguiente le pierde su querencia original. Ahí andan sus señorías, atrapadas en defender la memoria de los golpistas y de sus múltiples crímenes que duraron hasta después del proceso constituyente. Y aún hoy pertinaces defensores de aquel terrorismo golpista y franquista, cuyos próceres siguen homenajeados en nuestras calles y plazas con entusiasmo digno de mejor causa. Se lo digo a ustedes porque ustedes los defienden. La calle de la División Azul frente a la Igualdad o la calle García Morato frente a Miguel Grau, ¿saben ustedes? Asunto que nos afecta a todos y que me afecta a mí de un modo especial, pues un militante de fuerza nueva lo mató mientras pegábamos carteles juntos el día 5 de octubre de 1977. Mi cabeza y la suya estaban a menos de un metro de distancia, pero podía haber sido a la cabeza de miles de personas que aquella noche y en aquellos años de la transición luchábamos también por hacer de esta democracia una democracia real. La historia es lo que tiene, que te pones a investigar y la realidad asalta la razón. Les llamo la atención para que estudien e investiguen porque a lo mejor, es verdad, no han entendido bien de dónde vienen. La historia te brinda datos y documentos para entender lo que sucede ahora a la luz de lo que antes sucedió. Me temo que sigue de actualidad el poder de las fuerzas que defienden la propia dictadura y su memoria y defienden las cuestionables y cuestionadas leyes que impiden la condena de los delitos de lesa humanidad cometidos desde la ilegítima legalidad del franquismo. La represión franquista devastó un amplio y profundo tejido social. La cifra de víctimas se aproximó, dice el historiador Julián Casanova, se aproximó a 600.000 personas a las que hay que añadir 200.000 más que nunca pudieron volver a España. Afirma el historiador que al menos 50.000 personas fueron ejecutadas en la década posterior al final del conflicto bélico. 143.353 expedientes, denuncias de personas desaparecidas, están aún pendientes en nuestros juzgados. Pero no solo fueron muertos, fusilados, desaparecidos. Hubo cárcel, exilio, expropiaciones, depuraciones laborales, desapariciones forzosas, reclusión en centros de reeducación para homosexuales y en centros para mujeres descarriadas, dependientes del patronato de protección a la mujer, madres robadas, bebés secuestrados, adolescentes y niñas y niños de rojo recluidos en preventorios, torturas en comisaría, tiros al aire, garrote vil. Además, una transición atravesada de atentados, tiros al aire, secuestros y crímenes contra manifestantes, estudiantes, trabajadores, abogadas, redacciones de diarios y revistas reventadas, atentados y secuestros contra periodistas. Ni una sola de esas vulneraciones ha sido reparada por la justicia española. Ninguna de aquellas personas que destruyeron el Estado democrático ejerciendo el poder de peor de todos los terrorismos, el terrorismo de Estado ha comparecido ante un juzgado o un tribunal. Una herida profunda que arrastra nuestra débil democracia. La arrastra, señorías. La arrastra nuestra historia y nuestras biografías personales. Seamos hijos o nietos o nietas de republicanas o de falangistas, de anarquistas o de masones. Somos también víctimas de una dictadura que persiguió la disidencia y la padecimos quienes nacimos en dictadura. Aunque haya gente que haya nacido después y parece que no se entere, yo creo que es hora que empiezan a leer los libros de historia. Porque, señorías, somos demócratas y nos merecemos una democracia mayor de edad para ser capaces de amar a las cosas por su nombre y mayores de edad para condenar el terrorismo de Estado. ¿A quién le tienen miedo, señorías? Unos pasos, unas decisiones y seríamos demócratas de verdad, con la cabeza alta contra la dictadura y a favor de sus víctimas. Los crímenes de franquismo, conforme al Estatuto de Nuremberg, son crímenes contra la humanidad. En la aplicación de lo establecido en el artículo 6 del Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad. Desde un punto de vista político, se trata de terrorismo de Estado, al encontrarnos ante actos violentos que utilizó el propio Estado contra su ciudadanía para mantenerse en el poder. Los delitos a los que me refiero están regulados internacionalmente y no prescriben nunca y no pueden ser cubiertos por una ley de punto final. Así lo consideramos los abogados que presentaron la llamada querella argentina en 2010, para abrir la causa contra la dictadura franquista por delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad, como lo calificó la jueza bonaerense María Servini. O sea, que los crímenes del franquismo pueden ser juzgados por imprescriptibles y así se lo ha recordado al Gobierno español el Comité de Derechos Humanos. El fallecimiento de las personas presuntamente responsables como elemento disuasorio es sin procedente. Su eventual fallecimiento no exime al Estado de su obligación de investigar los crímenes de derecho internacional. Los Estados están obligados a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de los pueblos y tienen derecho a una reparación. En el caso de la querella argentina se ha pedido la extradición de 20 personas vivas. Y mira por dónde la justicia española no está colaborando. Está protegiendo a los procesados. Torturadores, médicos implicados en secuestro de bebés, ministros que firmaron penas de muerte y responsables de acciones policiales que segaron la vida de decenas de personas. Y a falta de justicia en el Estado español la gente, la gente, las víctimas, ha buscado justicia en otros tribunales. Levanten la cabeza, señorías, que estamos aquí para defender la democracia. No se hagan los locos, no se hagan las locas. Plantémosle cara a esta situación. La llamada querella argentina trata de hacer posible con el franquismo lo que fue la acción de la justicia española con la dictadura argentina. Un viaje de ida y vuelta. Son crímenes perseguibles a través de la justicia universal cuando quedan en impunidad en el propio país. Así fue con Pinochet. Así fue con Adolfo Silingo cuando fue condenado por eso aquel torturador que pena cárcel en una cárcel española, por cierto, condenado por el Tribunal Supremo de este país. El mismo tribunal que dijo que no se podía perseguir los crímenes del franquismo. Qué curioso, ¿no? Qué España tan absurda. Qué democracia tan extraña, ¿no? Por otro lado, el Estado español ha ido limitando su campo de actuación respecto al principio de justicia universal y la reforma de la ley orgánica del 1 barra 2014 del 13 de mayo. Hay otro argumento para peto en el camino, la ley de amnistía de 1977. Una ley elaborada para liberar de la pena a los perseguidos del franquismo que ahora se usa en defensa del propio franquismo. Caray, señorías, décadas de gobiernos del PP sin poder avanzar y defender las víctimas del franquismo. La democracia absurda, señorías, o cómplice, ¿hasta cuándo? Invocar la aplicación de la ley de amnistía para obstaculizar la investigación de crímenes del derecho internacional vulnera el derecho a un recurso efectivo reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Para hacer frente al deber del Estado respecto a su ciudadanía frente a una historia proponemos que sea modificada la ley de amnistía, que no será aplicable en casos de torturas y desapariciones forzosas, genocidio o delitos de lesa humanidad. Que el Ministerio de Justicia asegure que el cumplimiento del exhorto y que proceda a tomar declaración indagatoria de los imputados en la causa criminal 4.591 barra 10, tramitada por el Juzgado Nacional y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal. Veinte imputados cuya detención está en manos de la Interpol y que protegen los gobiernos del Partido Popular. Y yo lo lamento enormemente. Pedimos que se modifique también la ley orgánica 1 barra 2014 del Poder Judicial para permitir reactuar en materia de justicia universal. Que las Cortes Valencianas, pedimos, apoyen la querella argentina. Señorías, seamos demócratas, solo eso, demócratas. Perdamos el miedo. Exijamos que el Gobierno del Estado condena definitivamente los crímenes del franquismo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Cambiemos la Constitución. ¿Cuál es el problema? No hacemos más que hablar de ese asunto. Hágase. Cambiemos la Constitución. Afrontemos los cambios que necesitamos como país, como territorio, por los derechos políticos, por los derechos sociales. Hay muchas cosas que cambiar. Hágase. Si estamos de acuerdo en cambiar y en mejorar, hágase. Nos tenemos que poner a ello. No vengo yo aquí a discutir y a poner en cuestión lo que otros declararon en su momento. Ni Marcelino Camacho, ni el señor Carrillo, ni quienes entonces, también con la oposición, por cierto, de la Alianza Popular de entonces, el padre y la madre de los señores y las señoras del PP, ellos se opusieron entonces, se resistieron a la ley de amnistía y, sin embargo, ahora la usan. Estamos en un debate político. No estamos en un debate sobre lo que se puede o no se puede porque realmente es un debate político y no se puede porque no ha habido voluntad política de ir hasta ahí. Y se trata de cambiar esa voluntad política. De esos cientos de miles de personas que están ahí fuera, que están esperando justicia, verdad y reparación, puedan ver realizado y puedan estar satisfechos de esta sociedad y de esta democracia que tenemos a medias. ¿Cómo me gustaría, señor García, y usted lo sabe, decir que sí, llegar a un acuerdo? ¿Cómo me gustaría que aquello que ustedes decían de que venían a regenerar la democracia y que representan la nueva política fuera verdad? Y hoy las nuevas formaciones de la democracia pusiéramos en un brete a quienes durante décadas no han sido capaces de dar el paso definitivo con lo peor de nuestra historia y con las biografías de cientos de miles de personas, víctimas o hijas, nietas, bisnietas de víctimas, gente que fue detenida, expulsada de la universidad, asesinada en tiempos de transición, también en tiempos de la transición, porque no estamos solo hablando de las víctimas inmediatas al final de la guerra civil, en los años de la dictadura, estamos hablando también de todos los sufrimientos que se padecieron durante la transición y aún después. ¿Por qué? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que acudir a la justicia internacional? ¿Dónde está el derecho internacional? ¿Por qué vale para juzgar a Pinochet, a la dictadura argentina? ¿Por qué vale para Guatemala y no vale para nuestro país? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Esto es un debate político. Ese es el asunto. Dice usted que estemos al Gobierno a defender los valores de consenso. Yo le digo, llega el tiempo de ser valientes, de ponernos en armonía con la justicia universal y las leyes internacionales, el derecho internacional. Toca ya reclamar la verdad, la justicia y la reparación. Es tiempo de ser una democracia adulta, sin amenazas. El Gobierno, usted habla de la ley y memoria histórica. Hoy tenemos la noticia. ¿Saben qué opina el Gobierno de Rajoy sobre la memoria histórica? Cero. Cero patatero. Nada. Eso es la consideración del Partido Popular respecto a las víctimas del francismo. Y yo le digo, estos son algunos de los organismos internacionales de indefensa de los derechos humanos que han emplazado a España a retirar total o parcialmente la ley de amnistía. Por enumerar solo algunos de ellos, el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greif, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Concretamente, la Organización por Derechos Humanos señaló en 2010, con motivo del juicio abierto por prevaricación contra el juez Baltasor Garzón, que las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la ley de amnistía de 1977. Nosotros hoy traemos aquí no la anulación ni la derogación, sino una modificación. Señorías, apoyen esta proposición no de ley en conciencia. Convirtámonos de verdad y demos ese paso para ser una democracia adulta. Eso, las víctimas y nuestra propia sociedad, que ya opina lo que estoy defendiendo yo. Nos lo agradecerán. Solicito el respeto de la Cámara y de todas las señorías aquí presentes para el asunto que nos ha traído hoy. Estamos hablando de víctimas de un terrorismo de Estado. Estamos hablando de miles y miles y miles de personas que están en la vida y en la geografía, en la biografía de todos nosotros, de una manera o de otra. Es un asunto muy serio para ponerse a hablar hoy aquí de Venezuela, señoría. Estamos hablando de nuestra historia. Estamos hablando de la historia de este país, de la biografía de cada uno de nosotros. Hay cientos de miles, 143.353 expedientes sin resolver. Hay 2.083 diligencias iniciadas en España relacionadas con bebés robados. Hay un informe que inició el juez, que fue Baltasar Garzón, que habla de 30.000 casos de desaparición de niños, de niñas robados a sus madres, de bebés que fueron secuestrados. Esto no es un asunto para tomárselo como un enfrentamiento político, no es un asunto guerra civilista. Estamos hablando de algo muy grave, señorías. Estamos hablando de que este país pasó del horror de una dictadura a una democracia muy débil que nació asistida y amenazada. Y eso lo sabemos porque pasamos después un golpe militar. Señoría, infórmese. De verdad, yo entiendo que la gente que haya nacido después de la dictadura y haya ido al colegio no se haya enterado de la historia de nuestro país porque en este país las escuelas no se ha enseñado la historia en defensa de la democracia. Lo sabemos todos. Está pasando todavía. Es nuestro compromiso. Y yo les llamo a ustedes, señorías del Partido Popular, porque ustedes son fundamentales en esto. Dejen de ser el parapeto. Dejen de estar en la última trinchera. Apúntense a la defensa de la democracia. Defiendan a las víctimas del franquismo. Defiendan a las víctimas de una democracia débil que aún no puede defender y nombrar a esas personas. Si lo hacen así, contarán con el apoyo de toda esta sociedad. Porque estamos esperando. Estamos esperando que ustedes dejen de ser los herederos de aquello. Así que, por favor, les pido que consideren su posición. Igual pueden hasta abstenerse. Muchas gracias.